Por medio de un comunicado, preocupación se ha mostrado desde el proyecto Las Irinfantas por afectaciones que se podrían estar ocasionando ante la situación que vienen presentando familias de la vereda Campo 16 frente a su decisión de cerrar la vía por temas de inundaciones a sus predios. En el comunicado, dice que el proyecto Las Irinfantas hace un llamado vehemente a la comunidad de la vereda Campo 16 a resolver sus diferencias con algunos vecinos de este sector, utilizando los canales existentes con las instituciones gubernamentales encargadas de conciliar y resolver asuntos que afecten la convivencia ciudadana. El bloqueo en el sector conocido como Campo Chorizo en la vereda Campo 16, que se presenta desde el pasado 1 de julio, profundiza la problemática de esta comunidad y afecta a todos los habitantes del corregimiento del centro porque impide la movilidad de vehículos particulares desde Barranca Bermeja hacia Campo 23, situación que también afecta la circulación de los vehículos del proyecto. Las Irinfantas hace un llamado a los gobiernos municipal de Barranca Bermeja y Santander para que medien en este conflicto de vecinos, promuevan relaciones pacíficas y de armonía y resuelvan legalmente la situación en la que están involucradas varias viviendas por inundaciones causadas, al parecer por construcciones sin las debidas obras de drenaje. El proyecto Las Irinfantas ha elevado ante los gobiernos municipal de Barranca Bermeja y de Santander la situación de anormalidad en la vía Barranca Bermeja-Campo 23 y espera que cesen las vías de hecho que impacten sus operaciones y ponen en alto riesgo sus desplazamientos por rutas alternas no aptas para la circulación vehicular de los equipos utilizados en las actividades petroleras. El documento finaliza con la siguiente frase, abro comillas, el diálogo debe ser privilegiado por todos en la solución de conflictos de convivencia. Las Irinfantas de esta manera hizo el llamado al diálogo en estas circunstancias e instó a las autoridades para apoyar la problemática y así evitar que esta trascienda.